Música Durante el año 2024, 35 fueron las personas que se identificaron en la provincia de Sinfuegos como posibles evasores fiscales. Y decir que justamente de esas 35 denuncias que se radicaron, 3 ya fueron procesadas por el tribunal. Una salió del país y una está pendiente de ubicar por la Policía Nacional Revolucionaria. Una fue sancionada a 2 años y 3 meses de trabajo correccional con internamiento y 29 como parte de ese proceso comprobatorio ya a cargo de las entidades pertinentes. Efectuaron el pago antes de ser tramitada por el tribunal y esto arrojó un importe de alrededor de 205 mil pesos. Y bueno, este año, hasta este minuto, ya se han radicado 5 denuncias. ¿Qué es entonces lo más importante? Bueno, pues lo más importante es que se conozca que en primer lugar, cuando hablamos de evasión fiscal, no hablamos de un fenómeno cumbre al cual no se llega y el que no se utiliza. Es todo lo contrario. El fenómeno de evasión fiscal es un fenómeno real, es un fenómeno que se vive y por el cual se procede tal cual he explicado y se sanciona y se cumple. Y que es el momento en el que luego de que la administración tributaria avanza en todos los recursos administrativos que tiene el alcance para alertar, para intercambiar, en los tiempos establecidos para que el contribuyente cumpla con su edad, pero si vencido ese tiempo no cumple con el deber, pues bueno, lo que está establecido en el decreto 308 es lo que en este minuto estamos explicando. Gracias.